Estamos con San Pascualito Rey Que vinieron a tocar al Vive Latino Vinieron sin disco nuevo Pero de todas maneras Traen canciones Y seguramente les fue bien ¿Cómo estuvo el show? Estuvo increíble Me atrevo a decir que ha sido el mejor Vive Latino que hemos tenido Lo disfrutamos mucho Y creo que la gente también lo disfrutó mucho Oigan muchachos ¿Qué tan emocionante es Una vez que uno repite Vive Latino? Porque ya ustedes han estado antes Ya les ha tocado también ¿Pero será que los nervios se van desapareciendo? ¿Que uno se va acostumbrando a ciertas cosas? No, yo creo que los nervios es parte de Es parte de las razones por las cuales hacemos esto O sea siempre Por lo menos yo y creo que todos de repente Siempre tenemos antes de tocar como esa Ese nervio, esa cosquilla Y sobre todo en un festival como este que no sabes Si va a haber mucha gente, no sabes Si no, no sabes cómo van a responder Es una sorpresa que siempre te genera nervios Y es gran parte por lo que nos gusta hacer esto Se siente bastante bien ¿Cómo fue la idea de la primera vez que te subiste a un escenario de Vive Latino? ¿Qué sentías esa primera ocasión? ¿Cómo te trataba y cómo era esa emoción? Es que a mí O sea la sensación que me da nervio de un festival Es que haya un pedo técnico Ajá No tanto de nosotros O sea yo sé que nosotros tocamos chido Y que lo que sea en un ensayo Se va a trasladar a un escenario Y se va a multiplicar Pero si falla un cable Si el monitoreo está mal Si no oigo la bataca Si la guitarra estaba al sol y se desafinó Ese tipo de imprevistos son los que me dan nervio Claro Entonces cuando subes Y ya finalmente todo está en su lugar Como que ese nervio se transforma en pila Y catarsis Pero a mí en lo particular Los festivales y los lugares grandes Tienes poco tiempo Entonces desde el principio Tienes que estar con todo bien colocado Entonces si no está bien colocado Es como que todo sucede cuesta arriba Y es más difícil ¿Qué se resiente más? ¿El cansancio físico o el cansancio emocional? Después de haber hecho el Vive Latino Ok Que tu rostro conteste wey El emocional El físico también Eso pasa Decían que están ya pensando En hacer nuevas canciones Están trabajando En un siguiente disco ¿Ya están? Estamos trabajando en el nuevo disco Muy bien ¿Tú vas a producir, Luca? Coproducción ¿Junto con quién más? Con Frey Mercury Estamos ahí con la Ouija Le hablamos a un gran camarada Gran productor Gran músico Llamado Camilo Freudeval ¿Lo conoces? Sí, a Milo Sí, sí, sí El monstruo de Palermo Y estarán otra vez encerrados en Coyoacán Entonces trabajando un buen rato Todavía no vamos a Coyoacán Pero ya estamos en la pre Es curioso porque tú subiste la grabación de Valiente Ahí donde vamos a grabar Entonces te invitamos otra vez para que vayas Cuando gusten muchachos Eso será un gusto ¿De qué se tratan ahora las canciones? Ahora hay mucho amor en la vida Hay muchas alegrías Hay familia Entonces Eso no va muy, muy, muy Con el sentido de las canciones anteriores De San Pascualito Rey ¿No? Mira Y sí ha evolucionado La temática Incluso la vibra de las canciones Pero creo que es algo Creo que es algo como De todos ¿No? Como que todos hemos cambiado Nuestras vidas han cambiado Y estamos más ligeros Me puede decir ¿No? Sí Pero viene muy chingón O sea Eso es así Me atrevo a decir que Las rolas están increíbles Mejor disco de San Pascualito Rey Es el que sigue Seguro Hecho Muchas gracias muchachos Los dejo ir a descansar Y a que disfruten además El post de la tocada Que debe también ser emocionante ¿No? Se va a ver con un sentido De satisfacción y de orgullo siempre No, pues Gracias por la invitación Nos encanta estar aquí en Víde Latino Ver amigos Pasarla bien Vamos Ya está Gracias Gracias Gracias